aloha o sea no les acabo de subir un vídeo que ya lanzaron otro que es como un preview o algo así mmm que rico el café en la mañana de nayon de algo de a ver pop esto es de pop el pop es el titletrack la canción promocional así que vamos a escucharla a ver la canción era vídeo decía muchas veces pop o sea como que muy de fondo pop 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 suena bien bien así como bien 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 twice iba a decir sí sí suena muy twice suena muy muy nayon así como muy 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 no 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 lenta suena como muy ah como es nayon así muy muy como inicio de canción de twice muy esencia de twice así muy me entienden pero pero muy y nayon también en realidad son como muy twice nayon porque no suele tener baladas lentas así como muy y nayon tampoco saca canciones así nada entonces esto sí como que si suena muy muy concepto de ambos entonces os de por favor discutidos dos oh ah 後 2 Cuatro veces, cuatro veces hicieron el Parte con dos pop y luego con Sí, con dos pop y luego Una tira de ¿Cómo le llamaríamos musicalmente a esto? Sería así como una corchiana A ver, como cuatro veces pop No sé cómo explicarlo ¿Cómo le llamas a algo que viene cuatro? Como los tiempos, cuando tú haces como Algo así Quiero oírlo ya Ojalá liberen así como diario o día por medio Algún preview de todas las canciones No sé qué viene mañana Tal vez muestran imágenes conceptuales Y luego otro de estos tipos videos Así como en alguna red social Y luego de nuevo foto O quizás tiran todas las canciones de una O quizás no sé ¿Cómo será? ¿Quién planeará esto? Pero estoy ansiosa No se olviden que el pedido sigue abierto Y eso Bye bye